Mi corazón, está valoso por ti, y es por ti Barbie Y los herdeceros, pasen Solo la diferencia, chavos y cor Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco un corazón y no te encuentro ¡Eso es! Fuerzo en sirena, tu bello fuerzo de sirena Quiero tenerte, te busco un corazón y no te encuentro ¡Mueve la actitud, mueve la actitud, mueve la cadera! ¡Eso! Y la gente que vio festejarle a las alabanzas, granos, quiero mover, queremos ver ¿Dónde están las alabanzas, sigan las manos arriba? Arriba los maritos, arriba los maritos, arriba los maritos Alza la mano, alza la mano, alza la mano si estás bailando Alza la mano, alza la mano, alza la mano si estás mochando Que tuve una bolita que me sube y me baja ¡Ey! Que me sube y me baja Una bolita que me sube y me baja ¡Ey! Que me sube y me baja Sube, 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 que sube Baja, 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 que no, sube, 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 que sube Baja, 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 que baja Tengo una bolita que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Sube, 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 que sube Baja, 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 baja Sube, 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 que sube Baja, 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 que baja Y para las mancanzadas Para las que piensan que cuando uno se va al bolín Piensan que se va a ver con la otra, con mujeres ¡Eso! ¡Vincio! ¡Senciller, yo no voy! ¡Vincio! Tengo amor, no seas muy encantada Tengo amor, no tengo a nadie Porque yo soy como tú Porque yo soy como tú Que te olvidas, que olvidas de nuestro amor Porque yo soy como tú Porque yo soy como tú Pensando, pensando costería Sabes que te quiero mucho, que te amo mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto el corazón Para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te amo mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto el corazón Para tu desconfianza Para tu desconfianza Oye amor, no seas mal pensada Oye amor, no seas mal pensada Oye amor, no seas mal pensada No, 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 no tengo a nadie Porque yo soy como tú 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 Pensando, pensando costería Sabes que te quiero mucho, que te amo mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto el corazón Para tu desconfianza Para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te amo mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto el corazón Para tu desconfianza Para tu desconfianza Sabes que cuando te vas, te extraño tanto el corazón Jesús Y donde salgan las nuevas Haz a la mano, haz a la mano 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 ¡Que va! ¡Cambio! ¡Uy! ¡Espera que me fuera, se que fuera, se que fuera! ¡Que se quero! ¡Vale! Y esto va para los tristes celebrados ¡Vámonos! ¡Qué rico pero sabroso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Selvencilero! ¡Vámonos! 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 ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Miki San! Y es el cielo muy quitado a perderse ¡Era vez negra pasajera y la llevará al cielo! Fue lo que da los recuerdos que un día no soñó, al casarnos por la iglesia nuestro amor se consumió. Fue lo que da los recuerdos que un día no soñó, al casarnos por la iglesia nuestro amor se consumió. Soledad, triste soledad. ¿Y cómo se abre la gente de la compañera? ¡Fuente! ¡Eso! ¡Fuente! ¡Y felicidades a las ganancias graduadas! ¡Felicurros! ¡Fuente! ¡Una cervecita! ¡Y la cinturita! ¡Felicidades! 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 Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, la gente me le quiere la graduada, arriba la mano, solo los que le quieren la graduada, los que le acolitaron para que termine otra etapa más en su vida profesional, arriba la mano, los que pusieron el hombro, arriba, arriba, eso, los que le apoyaron y provocaron, ¿no es cierto? Los que le acolitaron con los bebés, y a las amigas que le acolitaron a escaparse también, eso no es cierto, a juzgarse, eso, bueno, tiene más éxitos una fuerza vital como siempre, esta vez a cargo de la chiquita, chiquita Cris, así que, chiquiquis, ahí está el micrófono abierto para que salude, apaleme a su alecita. Continua Y donde se encuentran las reluantes grabadas, y vamos a gritar que viva la grabada Y esta vida que yo llevo, y en mi vida, esta vida que yo llevo, y en mi vida, si me olvides en la vida, lloro por quererte tanto, Tu perdida en la bebida yo no va a traumarte tanto Yo no va a traumarte tanto Ya siento las caricias de tus manos Yo no siento las caricias de un vaso de cerveza Yo no siento las caricias de un vaso de cerveza Un vaso de cerveza ¡Pero qué sabor! ¡Que te molestó! ¡Que te molestó! ¡Esta vida que yo llevo ya me olvida! ¡Esta vida que yo llevo ya me olvida! ¡Que te molestó! Tu perdida en la bebida yo no por quererte tanto Tu perdida en la bebida yo no por quererte tanto Tu perdida en la bebida yo no por quererte tanto Tu perdida en la bebida yo no por quererte tanto La vida que viene con la vida, se va a conocer la madrisa La vida que viene con la vida, se va a conocer la madrisa Y vamos a quitar de fuente Con la graduada favorita, por favor, vamos a quitar de fuente Con la primera vez, güey, que se escuche Hasta el otro lado, hasta que estemos del otro lado Y que viva la graduada ¡Falta, falta, chuyas, está, que están chuyas, están chuyas ¡Que viva la graduada! ¡Que viva la graduada! ¡Vamos! 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 ¡Que viva la graduada! ¿Dónde está el copito más alegre? ¿Dónde está la guayana más alegre? ¡Los caritos arriba! ¡Vamos a ver! ¡Los que están tomando con las papitas arriba! ¿Dónde están los bulliciosos? ¿Dónde están los chifladores? ¡Vamos a ver dónde están los chifladores! ¡Eso! Y por todos los chifladores en los carreteros ¡Ven a favor del mundo! ¡Cofiestamos de suerte! ¡Sábado de confiesta! ¡Ven! ¡Sábado de confiesta! ¡Ven a ver cómo! ¡Y dónde están los panas que tienen licencia profesional! ¡Ven a ver dónde están los panas que tienen licencia profesional! ¡Ven a ver dónde están los panas! ¡Ven a ver dónde están los panas que tienen licencia profesional! ¡Ven a ver dónde están los panas que tienen licencia profesional! ¡Ven a ver dónde están los panas que tienen licencia profesional! ¡Ven a ver dónde están los panas que tienen licencia profesional! ¡Ven a ver dónde están los panas que tienen licencia profesional! ¡Ven a ver dónde están los panas que tienen licencia profesional! ¡Ven a ver dónde están los panas que tienen licencia profesional! No quiero ni otra vida, si tu amor te vicio a ti, si tu amor te vicio a ti, si tu amor te vicio a ti, si tu amor te vicio a ti. No quiero ni otra vida, si tu amor te vicio a ti, si tu amor te vicio a ti, si tu amor te vicio a ti. No quiero ni otra vida, si tu amor te vicio a ti, 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 si ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!